Música Los encontramos en el Valle, los encontramos en Bogotá, en una gran parte de Colombia, pero en ningún lugar como en el Tolima Por eso estamos hoy desde la plazoleta alterna del Parque Centenario, disfrutando de uno de los días más representativos de nuestras fiestas tolimenses El Día del Tamal, ¿no es así Cami? Camilo, Cami, ¿qué haces? Laura, buscando el desayuno ¿Para todo el equipo? No, pues en este caso es para Camilo y para mí Bueno, Cami, tú eres bueno probando, consiguiendo los tamales, ¿qué ingredientes tiene un buen tamal? Laura, pues bueno, la masa, las carnes, la hoja, no sé, tendría que probar otro más para saber cuáles son los ingredientes Bueno, pues se me ocurre que le preguntemos a la gente a ver qué tanto sabe tamal De una, vamos, pero antes comamos Bueno, vamos Música ¿Cuáles son los ingredientes de un buen tamal? Masa, papa, zanahoria, carne, huevo y arroz Bueno, como ya se lo comieron, ¿cuáles son los ingredientes de un tamal? Inicialmente una buena hoja de plátano, un buen chocolatico, nada de Coca-Cola o otra bebida para romper la tradición Y pues lo que ya ustedes conocen, la masita, el arrocito, el pollito, el marranito, un manejo de condimentos muy suavecito Y sabor tolimense Arroz, zanahoria, alberja, huevo, pollo, cerdo, zanahoria y carne ¿Qué tal está el tamal? Delicioso Lo que ya estamos acostumbrados y que es básico, el arroz, que sea un masudito, cerdo, pollito, huevo, zanahoria Un condimento suavecito y lógicamente que esté en la mano de la mujer tolimense ahí Arroz, alberja, zanahoria, huevo, pollito, ¿qué más? Papa y cerdo ¿Cuáles son los ingredientes de un tamal? Arroz, pollo, zanahoria, huevo, no sé ¿Y tú? El pedacito de carne también es bueno, cerdo también lleva, buena salecita, buena pimientica, muy bueno tamal tolimense Bueno, un buen tamal, el primer ingrediente es el que le pone el tolimense, el amor y el perrenque para hacerlos con su hoja Con su zanahoria, con su pollito, con su jarrita, con su amor a todo esto que es el pijado tolimense Algo nos queda claro, y es que si hay alguien que sabe de tamales, somos nosotros los tolimenses Y después de mucho preguntar, llegamos a la conclusión en que todos coinciden Que el principal ingrediente para preparar un buen tamal es la berraquera y el amor con que se preparan acá en el Tolima No podíamos quedarnos con las ganas, pues aunque son muchas las veces que hemos probado un buen tamal No hay nada como disfrutar uno en este su día